¡Suscríbete al canal! Pero seguí yo caminando y la sorpresa fue mayor, me encontré un barro rojo, hermoso color y entonces también junté un poquito de ese barro rojo y ahora les quiero compartir qué cosas se pueden hacer con lo que nos vamos encontrando. Este barro hay que molerlo un poco, hacerlo un poquitito arena y después con un poquito de agua vamos a ir haciendo un lodito. Si pueden ver este ya no es piedra, ya no es polvo, ahora sí ya es un lodito mejor. Cuando nosotros ya tenemos ese lodo muy muy bien hecho, podemos empezar a modelarlo. En ocasiones hay que hacerlo una y otra vez para que nos quede siempre a nuestro agrado. En este caso estuve yo amasando más barro porque la tortuga fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y entonces con más calma y con buena herramienta y con la ayuda del alambre vamos a poder continuar este adorno. Y me gustó mucho la cuchara, voy a seguir haciendo toda la tortuga con pura cucharita. Vamos a hacerle el ojo de una vez porque es muy simpático. Ahí va un primer ojo, se lo quito con cuidado. El segundo ojo y con la misma forma de la cuchara le hago una boquita en donde esté medio contenta. Igual tú cuando vayas caminando por la calle o que estés por tu casa y te encuentres cosas, vas a ver que puedes imaginar que se puede convertir en diferentes cosas. Una vez que ya lo terminamos hay que ponerlo a secar, pero es importante que no se seque al sol porque cuando se seca al sol se puede craquelar. Se va secando disparejo entonces se rompe primero lo que se secó y por dentro sigue crudo. Y colorín colorado, por hoy hemos terminado. Y colorado, por hoy hemos terminado. Música ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm!